Comunica esto al presidente Roberto Rousseau-Lellie. Rousseau-Lellie se pone mal, reacciona negativamente ante esta información y plantea que en realidad se trata de una maniobra de parte del municipio para perjudicarlo en el proceso electoral que en esos días se estaba llevando a cabo en la cooperativa eléctrica. La verdad es que nosotros ni teníamos presente que en esos días se estaba concretando el proceso electoral como yo creo que prácticamente nadie en la comunidad, si uno sale a preguntarle a la comunidad cualquiera quién sabía de que hubo elecciones de delegados de la cooperativa, que había renovación de autoridades, si hubo candidatos alternativos a la presidencia, si nosotros propusimos algún consejero, en absoluto. Nosotros, como es habitual, de manera histórica en la relación municipio-cooperativa, creo que recíprocamente nos hemos respetado el ámbito institucional y de decisión que cada institución tiene. Efectivamente, comprobamos que estaba al día siguiente, esto fue el día jueves 18, el día que concurre Picaroni, en horas del mediodía, jueves a la noche me reúno con el asesor letrado de la cooperativa, el doctor Luis Conti, que viene en representación del presidente y me plantea, bueno, que están preocupados por lo que les ha trasladado Picaroni, me plantea que la interpretación que está haciendo el presidente es sobre esta situación vinculada al proceso de designación de autoridades de la cooperativa, entonces yo le ratifico con firmeza pero con cordialidad, en absoluto lo he tratado mal como hoy leí que dijo el presidente. Yo fui claro con el doctor Conti a decirle, bueno, la situación es esta, yo tengo en conocimiento una situación que es grave, mi responsabilidad es hacer la denuncia ante la justicia, pero la verdad, aguardo, lo pongo en conocimiento de la cooperativa para ver si la cooperativa toma el asunto y hace la denuncia, promueve la investigación correspondiente. Entonces, bueno, el doctor Conti seguramente le transmite esto al presidente respecto a cuál es nuestra posición, que era lo mismo en definitiva que le había trasladado Picaroni, planteando que la única manera en que nosotros no hacíamos la denuncia es si la cooperativa promovía los canales de investigación, producía los hechos dirigidos a investigar esto y tomaba las medidas internas que correspondían. El viernes a la mañana, el presidente de la cooperativa convoca al consejo de administración y les informa que ha sido apretado, por llamarlo en términos vulgares, que ha sido extorsionado por un representante del intendente. Yo tomo conocimiento sobre esta situación que me genera una gran preocupación, porque, bueno, ya el presidente, esa interpretación antojadiza que estaba haciendo el día jueves ya la hace pública, digamos, porque la está trasladando al seno del consejo de administración, planteando que nosotros queríamos perjudicarlo, que queríamos desplazarlo a él de la presidencia y que íbamos por el consejo de administración. Ese era el planteo. Vienen por nosotros, digamos. Bueno. Eso fue el viernes a la mañana. Entonces, cuando yo tomo conocimiento de esto, el viernes a la tarde, invito a un grupo de consejeros, a los consejeros que conozco, que integran el consejo de administración, para el sábado a la mañana, a una reunión, donde les informo de cuál era la situación real, cuál era la verdad de los hechos, cuál era la información que yo tenía. Bueno, los consejeros se muestran preocupados por la situación y me piden un compás de espera para poder indagar internamente, para conocer en profundidad sobre esta situación.